Llegaron a galope, los cuatreros del potrero, para ti, para que sientas Vaquero, 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 vaquero Vaquero, 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 vaquero Vaquero, 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 vaquero Vaquero, 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 vaquero Vaquero, 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 vaquero Mami, soy tu vaquero, mami, soy tu vaquero Móntate, hija, bote chula, hija, que la gozadera viene y se pone camica La tengo vieja, mi chimbirinca, ya sin tocarla se mueve como la cuica Támelo mami, mótalo fuerte, támelo duro, guanta la vara, que me enloquece con tu linda cara Mi linda yegua, chupa la megua, muévete rápido como mi lengua Con un chacataca que cabálgame a diario, yo que yo tengo más vieja que temerario Eres la first one, somos tal para cual, y estás cachondo como New York y abobilarios Mami, soy tu vaquero, dime vaquero, mami, mami, soy tu vaquero Dale papi, dale, 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 dale más duro Dale papi, dale, dale, dale más duro Vaquero, 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 vaquero Vaquero, 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 vaquero Oye, nena, yo soy tu vaquero, tú eres mi potra salvaje Que monto con coraje, antes le quito su traje Con mi lenguaje, mamita, no te me rajes Que traigo mi revólver, no te me asombres Es pa' que veas y que sientas que soy tu hombre Nos vamos a galope, después de un rato Estamos sudando Pongo el loco en la bala, le jalo en el techo Repito la presa, tu vieja cabeza, le pongo la fuerza Con mucho detrás, saca banca Mami, a lo tú sin pereza Esa potraquilla yo le doy su chileazo Con ese vaquero ya se suda tu cuerpazo Si que te moviendo, dame ese caderazo Y aponte esa brosa, bloquita y cooperando Gozando, ahí te va, yay, yay Grabe tu nombre en la peca de un maguey Te llevo a mi establo para que empiece el dendé Tu semental de tu tiki, babe Mami Soy Tu Vaquero Dime vaquero mami, mami soy tu vaquero Papi eres mi vaquero Mami soy tu vaquero Dime vaquero mami, mami soy tu vaquero Dime vaquero mami, mami soy tu vaquero Papi eres mi vaquero Así como vinieron, se están yendo, cabalgando y galopando Tomalo por tranquita Mami bebea mami Ablazo Ablazo Dale a Dios DSEME RECORD RECORD